¡Hola! ¿Qué tal? ¿Nuestro árbol es volteado? No. Ay, 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 sí es cierto. Estoy en modo volador. ¡Salte! Feas abejas. Y que papi vuelve en 14 minutos, como sea. Es mi casa. ¿Quién está haciendo ese sonido? ¿Quién, calajos, está haciendo ese sonido? Bueno, nunca lo sabremos. ¡Oh, miren! Una vejita bebé. Una vejita bebé. ¡Muerte! Es tierna, pero igual pica. Ok, vamos a ver si el panal que yo vi ya produció miel. Sí, al menos. Al menos produjo miel. Estoy orgulloso. Produjo miel al fin. Voy a espiar a mis axolotes. ¡Axolote! 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 ¿Dónde estás, ajolote? ¡Axolote! Uno se llama ajolote. Uno se llama axolote. No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se murió? ¿Y tú por qué sigues girando? ¿Por qué mi ajolote se murió? ¡Cabeza! Ahora tengo que conseguir otro vidrio. ¡Mami! ¡Mira lo que encontré! ¡Ay, qué feo! ¡El ajolote es marrón! ¡Marrón! 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 ¡Ay, no! ¿Por qué un ajolote blanco? ¡Ay, no! ¿Por qué un ajolote blanco? ¡Ay, por qué otro ajolote blanco? Ok, por favor, salganse que está en la zona de ustedes. Yo quiero mi ajolote rosado. ¡No! ¡Esto es amarillo! ¿Cuántos tipos de ajolotes existen? ¡Salte, ajolote! Se van por la puerta. Estos sí están avanzados. No, no, no. Adentro, adentro, tú, adentro. Listo. Recuperé a Axolote. Y ajolote sigue girando aquí. Es muy raro. Pero la ves divertido. Ok, señores. Voy a poner varios ajolotes y que todos se vayan por la puerta, por favor. Naranja. Como sea, son los colores más horribles de ajolotes. Para mí el original es el rosado. Por favor, todos sigan a su jefe, que es el feo marrón. Todos síganlo. Se van por la puerta. Pi, 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 pi. No sé por qué hago esto. Otro colote marrón. El rosado. Ahí está. El original. El original. Todos, por favor, sigan a su jefe. Nos amontonen. Por favor. ¡Por favor! Su sonido es bien horrible. Ok, por favor. Ay, ay, ay. ¿Qué te está pasando? No. ¿Por qué estás muerto? Ok, por favor. Todos salgan por la puerta. Sí, sí. Sí. No te quedas ahí, feo ajolote. No te quedas ahí, feo ajolote. Por favor, por favor. Que todos salgan por la puerta. Pi, 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 pi. Por favor, que todos salgan por la puerta. Voy a poner otro ajolote. Ahora el tercero. Lleva. ¿A dónde? Fíjate, pues, mamá. Así, pon tu dedo. Pon tu dedo. Ajolotes, ¿ya salieron? Ni sale. Por favor, ajolotes, no se amontonen. Recuerden, ajolotes. Recuerden. Tienen una vida feliz. No, este yo no quiero. Así que salte. Por favor, salte. Salte. ¡Salte! Por favor, feo ajolote. Por favor, feo ajolote. Ponme, no, este salte es corto. Salte. Ay no, ¿por qué uno blanco? Salte de una vez. Ahí está. Sí. He recuperado a Axolote. Por favor, ¿se pueden ir por la puerta? Es hora de recurrir a medidas drásticas. Oye, ¿qué ya te quieres meter a tu jaula? No me hagas apretar la cama, si no todo explota y mi casa desaparece. Por favor, muérete. O si no sal por la puerta. ¿Se murió? Por favor, solo salgan. Solo salgan. Bien, así salgan por favor, salgan por la puerta. Mientras yo voy a estar comprando otra puerta. Qué asco, pero igual. Qué asco quedan estos ajolotes, pero igual. Sálganse por la puerta, por favor. Que no acepto ajolotes viviendo en mi casa. ¿Quién hizo un hueco en mi casa? Ok, por favor, salgan por la puerta. Salgan por la puerta. Galleta. 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 Sí, por favor, ajolotes. Si no te mato, igual yo lo maté. Salte. Salte. Y por favor, no vuelvan a mi casa. Quédense afuera. Que ya ni sé cómo poner una simple puerta. Por favor. A ver. Una con una flecha según corresponde. El pan de dónde sale. Ok. Mi porta tendrá que ser aquí. Y pues le tendré que poner. Esto. Ahora sí. Es una casa libre de ajolotes, pero. Y los ajolotes, ¿está dónde se fueron? ¿Están haciendo su vida feliz o qué? ¿Y por qué hay un hogling? O un pigling, como sea que se llame. Ok, ya vi un ajolote. ¿A dónde se van feos ajolotes o el aldeano? ¿Un aldeano? ¿A dónde se van los ajolotes? Si mi pobre ajolote muere, los mato todos. Un lechito. Allá. ¿Quieren tener? No, 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 no. No me digas que se ha roto. ¿Leche? Ah, no, no, no. Se ha roto. Claro. Ok, ajolotes, por favor. Suicídense. Ya, con la leche preparamos queso. Ok, ok. Es hora de explorar el lugar. Si pierdo mi casa, es su culpa de alguno de ustedes. Mayormente me pasas el video hablando con los ajolotes. Pero bueno. ¿Quién está quemando? ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién está...? Sí, pero todavía no sé. Tendré que transportarme fea abeja. Otra fogata. Otra fogata. Y otra fogata. Listo. Y hay que cocinar a los ajolotes porque me están haciendo la vida imposible. Bien, gracias a los ajolotes, por favor. ¿Ni sale de ahí? ¿Se sigue quemando? Oye, ajolote. ¿Qué haces? Esto. ¿Y tu amigo qué? Hoy, ¿te vas a suicidar, sí o no? ¿Sabes qué? Pues... ¿Y yo qué? ¿Qué? No, no. ¿Qué? Ok, voy a dormir un ratito. ¿Qué? Sí, mamá. ¿Qué? ¿Qué está haciendo un panda aquí? En el sitio del horror. Bueno, en el hueco, ya ni me acuerdo como se llama. ¡Explosión! ¡Piedra! ¿Y lo lava qué? Ok, no entiendo ni un comino que está pasando, ni un pepino o ni un comino. Pero ayúdme a buscarme dedete, que no sé si... Sí, 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 sí quiere encontrarme dedete. Cuidado que caes. Ya, ¿qué haces? Y si no encontramos, pues se acaba el video. ¡Explosión! Bueno, nada. No explotó, no explotó. ¡Ahora sí! Por favor, camas, ayúdenme a encontrar nederite. Solo me están haciendo encontrar el feo cuarzo. ¡Explosión! No, no encontramos el nederite. Bueno, como se... ¿Cómo va mi bonita población aquí, la fea terraformación que yo he hecho? Aunque es bonito, solo que está acumulada, acumulada por varios animales, hasta mis axolotes. No. 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 El cabello de él sería... Ok, ok. Desactivar modo volador. No. No puedo. No. Verde. Bueno, tendré que terminar. No pueden pintarse. Está prohibido pintarse. No pueden pintarse, está prohibido pintarse. Todos los cabellos. Hay cabello rojo también, sí. Sí, explosión. Y así terminamos este video de Minecraft. ¡No! ¿Qué le pasa a mi ajolote? ¡No! ¿Por qué hice la explosión cerca de mi casa? No me digas que este ajolote también se murió. Se murió. ¿Por qué ninguno de mis ajolotes puede sobrevivir? ¡Al menos un día! Bueno, recordaremos ajolote y axolote como grandes amigos. Ya hay que poner esto que explotó. ¡Ay, sí es cierto! Tengo que dejármela aquí. Y nos vemos en un próximo video. ¡Bye!